La última pregunta, a la titular y a quien le he encargado la atención del asunto de las exoservidoras en el Centro Histórico ha sido a la Secretaría de Igualdad, Sustantiva y de Género, quien está trabajando, quien está dialogando, quien se está acercando con ellas para poder empatizar y poder ayudar de una manera distinta a aquellas mujeres que por supuesto quieran buscar alternativas distintas de trabajo. Eso es lo que mencionaría. El gobierno de la ciudad no está buscando que se instalen, me refiero, como se ha comentado, algunos lugares exclusivamente no y legalizar ese tipo de situaciones, porque además la ley no lo permite y hay que ser muy claros y nosotros tenemos que ser responsables al respecto de esta situación. En segundo lugar, en relación al tema de los predios irregulares, no tengo...